El Ministro del Interior, Aurelio Dragori, Valencia, anunció el inicio de un proceso de construcción colectiva de la política pública que regirá a los asuntos religiosos en los próximos años. Así lo señaló al término de la segunda reunión del 2014 del Comité Interreligioso de Asuntos Religiosos de Conciencia y Culto con el Ministerio del Interior y el que también forman parte representantes de más de una docena de organizaciones religiosas entre las que se destacan la Conferencia Antiscopal Colombiana de la Iglesia Católica, la Federación Consejo Evangélico de Colombia, CEDECOL, Confederación Evangélica Libertad Religiosa y de Culto, la Iglesia Adventista el Séptimo Día de Colombia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la Comunidad Judía y el Centro Cultural Dinámico de Colombia y otros. En cumplimiento del mandato del Presidente Juan Manuel Santos, el Ministro del Interior viene a adelantar un diálogo permanente con las diferentes organizaciones religiosas ratificando el respeto a la Constitución Política y la Garantía del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa y de Culto. Colombia es un Estado no confesional donde tienen cabida todas las creencias religiosas ratificó el funcionario. Al término del mencionado proceso consultivo de la política pública se espera que se eleve el nivel de la interlocución estatal con las diferentes iglesias y confesiones. Estamos abiertos a evaluar todas las opciones jurídicas para que las iglesias se sientan mayor escuchadas y representadas al interior del Ministerio, indicó el Jefe de la Cartera Política. No queremos un discurso retórico respecto a la libertad religiosa. Trabajamos para garantizar la plena vigencia de los derechos a la libertad, a la igualdad y al respeto religioso. Esperamos muy pronto hacer realidad la nueva política pública entre asuntos religiosos. Reconocemos que en el país cada vez son más las iglesias que cumplen un papel evangelizador y social. La paz la construimos entre todos, afirmó. El gobierno nacional agregó construir la reconciliación en todos los sectores. Tenemos fe en un mejor país, más tolerante e incluyente, en el que quemamos todos. ¿Qué opinan las iglesias? Desde la comunidad islámica en Colombia y el Centro Cultural Islámico vemos voluntad política. Esto es algo que no ha estado presente durante las administraciones pasadas y estamos contentos de poder encontrar en este gobierno y en especial en el ministro Irra Gorri Este apoyo fortalece el diálogo y la alianza entre las culturas religiosas, haciendo realidad el precepto de que Colombia es un país pluricultural y con múltiples creencias. Julián Arturo Zapata, fundador del Centro Cultural Islámico. Se tiene claro el objetivo de lograr avances no solo en el tema libertad religiosa, sino en la cuestión de la igualdad religiosa. Queremos respaldar al gobierno en el proceso de paz y buscamos apostarle a que Colombia cada día sea un país mejor. Estamos contentos con lo que se está logrando con el ministro Irra Gorri, Edgar Castaño Díaz, presidente de la Confederación Concentro Amélico de Colombia, CEDECOR. Gracias por ver el video.